Música Pues si loco tuve un problemita ahi con una gente loco y entonces tengo que bajar para allá a resolver eso viste Pues tu sabes como son la gente que le gusta hablar mucho Allá Ya tu sabes Ya tu sabes con una merma encendida Que es lo que tu tienes Oye ni tu te imaginas lo que tuve que ser a mi Eso no se ha visto Eso no tengo que ver Un GPA dominicano Un GPA dominicano Oye Un GPA dominicano Oye tu crees que relajo Pero como un GPA dominicano Oye un tigreaje igualito que los tigrees Ya y toda la baja El mar cree que se gobierne Y el sabe que este loco Hay que chequear Ya vamos pues ya Oye hermano y fuera Oye Vamos ahora Un GPA dominicano Chequeate Oye pero eso hay que verlo porque es como un GPA Habla como un dominicano y toda la vaina A ver Oye espérate Oye Oye Que lo que es tu tienes que hablarle a esta vaina con tigreaje Porque si no eso no entra en coro contigo Ok ok Ya Que lo que es Charlie Ya tu estas tipo conmigo oye Vamos a llegar allí Hace una vaina So A donde a donde Tu vas a ir para donde los pájaros otra vez o Pero en la bocina que se oye esa vaina No mani Oye pero Oye espérate te dame un segundo Dame un segundo Tu no estas viendo el tigreaje que tienes te loco Vi pero Dominicano Pero yo Eso es una chulería mani Made in Dominican Republic Que bombo mano Como que funcionaba Pero venga acá Ustedes nunca han visto una vaina así Ustedes lo que es Pero hay quien te dijo a ti que hablara compadre Usted es silencio Mi hermano pero Cuál es su vaina Ojo Pero este tío Venga capo Tu crees que te gobiernes este carro es mio Tu eres mio ya Olvida todo eso No yo soy tuyo Seré yo maricón acaso Tu ves eso es lo que en mi no me prende de el Vi Que vi veronazo Pero que chulería Vamos por tu sitio Porque que yo no entiendo No esto te va a enseñar ahora Diablo Oye estate más oíte que yo Date de cuenta que yo soy sin cara Mire mi hermano tranquilo Eh Vamos a llegar allí Ya tu sabes la ruta Así que no te hagas Oh mira Pues esta bien aquí Como una derecha aquí 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 mismo Te va a pasar Coja la derecha Pero vea Pero espérate Te estoy diciendo Un día de este Lo voy a dar un extraño Contra un pal de luz Diablo ¿A quién? Para que tu veas Te voy a demandar Porque el tigre es como fresco Entonces él vino en estos días Él se sabe toda la ley Y ya oye como que está demandando mi baño Pero ven acá ¿Tú no oyes el vipele? Mi hermano póngase el cinturón Andá al diablo Pero que de gracia Es con terror Diablo Pero ese es Ey Es un GP es bacano Es con terror Cuidado ahí Cuidado ahí Es suave Él es heavy Porque él me cuida Ok Oye pero que duro Mira que maricón Un año ¿Qué está haciendo ese tigre? ¿Y ese GP sabe lo que pasa delante? Hay cámara que tiene y de todo Eso es como un humano y adentro Que bruto Yo no sé que diablo es eso Oye mi hermano Pero que desgracia loco Le estoy diciendo Yo tengo que mangar una mano ¿Y dónde por qué tú mangaste esa banda? Oye eso es exclusivo Pero tú tienes que juquearme con eso Venga acá Es por donde que nosotros vamos Porque esto no es la ruta ¿Qué? ¿No es la ruta? No es la ruta ¿Para dónde tú me estás llevando a mí? Ah pues responde responde Yo le digo Dale una derecha ahí Ah bueno yo te estoy diciendo Mi pero este GP es el talento Porque el que está bueno en el medio Si casi me dan Oye ponte para los tuyos Ponte para los tuyos Para no explotarte Diablo mira que mami va por ahí También Oye Que duro está ahí Soy yo que tengo que estar Pero es un amigo Pero es un amigo No Oh pero este GP es el diablo Es un ruta Es un ratatón Oye y como está la familia Está bien Toñita y toda esa gente Párate Párate ¿Tú no ves ¿Tú no ves Topsan ahí? Ay mi madre ¿Puedo seguir? Sigue sigue No te apures No hay policía por aquí Oye pero Tú me estás haciendo pasar vergüenza ¿A mí me vas a enfocar? ¿Cómo que vergüenza? ¿A vergüenza fuiste tú de que naciste? Ya Ya pero es un comediante el GP es No voy a tener que llevarlo al dealer Te voy a llevar al dealer Sigue Miren mi hermano Usted me lleva ahí Yo creo que ese carro no lo ve usted más nunca Ay 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 No te estoy diciendo Pero esa vaina está bacana Es una medicina Oye no es cualquiera que mango una vaina así Mierda Oye la familia te pregunté ¿Cómo es que está? Te dije que están bien Toñito Y toda esa gente tiene que estar ahora bajo una matemango Cuyendo fresco Si y tilita ¿Está bien por ahí? Si esa mujer Si vale Se le murió eh El tío mi hijo Coño esa tilita mano Dominicano al fin Ve acá pero tú sabes mucho mano Ve acá pero dame un consejo ¿Qué número de juego de esta noche la lotería ahí? Bueno mi hermano en eso yo no Yo soy un GPS Yo no soy Yo no soy rifero Oye de que ir a con eso Él responde Él responde bien Oye pero ponde que va a poner un maricón Y que vamos otra vez Porque tú estabas allá la otra noche Date más eso que te suelto por aquí Te está tirando al medio ¿Cómo que tú me vas a soltarme? Yo sé que te estoy guiando Te salvas por eso No vas por eso No te he soltado el bar Busca que te deje botao Ay ay Oye vete del lado bueno Oye que tú estás haciendo Oye tengo calor Date más O tú tienes frío No yo vengo de allá Yo vengo de allá No te apures por eso Ah bueno yo pensaba Él aguanta Oye pero que cura Allá y funcionan todos vengo a la vaina Oye en todos lados Pero yo vine de allá afuera De paquete Tiene que apuntarle a él Pero yo no sé Él es nuevo para mí ¿Tú puedes señalar allá? O en todos lados Hay que comprarte el minuto el celular a ti para funcionar ¿Cómo es la vaina? No o 50 pesos Tienen que meterme por ahí ¿Cómo? Espérate De 50 Así no no Hay que resolver este 50 en 50 De 50 para arriba Oye pero ese JP está en la caja ¿Qué? Espérate espérate que tengo una llamada Oye ¿Una llamada? ¿Viste aquí? ¿Aló? ¿Estás loco? Mamá Ese es el único Oye ¿Para dónde? ¿Derecho o qué? Mamá Estoy hablando con mi madre Mamá El JP va a hablar No va a dejar Si mamá El JP va a dejar El JP va a dejar El JP va a dejar que se ponga Pero tiene que hablar Y después va lo que tu va a hacer Claro ¿Mamá? Si la arepa La arepa está allá también Tu va a ver ¿Cómo puedes apostar? Mamá que si Yo llevo la arepa para allá ¿Para andar con dominicano? Está bien Bye, bye, bye Coño Para dominicano yo Nada más Yo ando con este loco Oye que loco ¿Para dónde izquierda o derecha? Sigue derecho Sigue derecho Coge una izquierda aquí tigre ¿Y para qué es que vamos por fin? No te apures No te apures No te apures por eso ¿Verdad cabrón? Sí que eres fresco Sí señores Una galleta ahí coño Háblame de esa baña Coño mano Aquí hay demasiada gente Que no sabe manejar Oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir Tú me tienes alto ¿A mí? ¿Cómo es que yo no sé manejar mamá? Mi hermano Usted no sabe manejar Yo no sé Usted coge esa 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 licencia de usted Usted vino y la compró O la sacó de De un cereal De esos que venden por ahí Porque usted no sabe manejar Usted no sabe manejar ¿Y tú te vas a dejar de decir esos malditos GP? Mira 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 Casi choca Casi choca Pero venga acá Oye mi hermano Yo te voy a decir A ti no te gusta Come tu mojón Mi hermano Te va a poner esa Te voy a dejar botado Mira Usted no sabe Usted no sabe de dónde usted va Salta del carro Te queda Salta del carro Venga acá Tú vas a seguir Copa ¿Cómo que yo voy a seguir? Pero como veas Venga acá Aquí soy yo El que Yo soy el que mando aquí Yo a ti te estoy llevando Tú tienes que ir Pero venga acá A ti nunca te han dado una cosa ¿Cómo que nunca me han dado una cosa? ¿Tratas para que tú veas? ¿Para tratar? Tú si eres fresco Loco Tú me lo dices ahora mismo Vete 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 Te lo voy a decir No me voy de aquí Este carro es mío ya Este carro es mío Que yo no me voy a mover de aquí Vete Este carro es mío Tú eres un fresco loco No Te voy a partir Te voy a partir Me voy de aquí Me voy de aquí Te voy a decir ahí Te voy a ir